La Corporación Autónoma Regional del Quindío le entrega otro resultado importante a los quindianos y a los colombianos. Es la incautación de loros, guacamayas, mamíferos y dos aves rapaces repentados en dos búhos. Ya la Corporación, continuando con este trabajo al control y tráfico ilegal de fauna silvestre, hoy le entrega de nuevo a la naturaleza nueve especímenes que habían sido extraídos de su hábitat natural y el día de hoy ya entrarán en cadena custodia al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre que tenemos para que en su momento, si es del caso, puedan ser recuperados y llevar a su hábitat natural o si no, pues dejarlo en mejores condiciones de hábitat. Al día de hoy, la CRQ como autoridad ambiental del Departamento del Quindío reporta 260 individuos de la fauna silvestre entre incautados y por entregas voluntarias. Resultados importantes que la autoridad ambiental del Quindío le entrega a la ciudadanía y que están buscando es la disminución de la vulnerabilidad de estas especies a un peligro de extinción. Por favor, los especímenes de la fauna silvestre no son animales domésticos, ellos no deben habitar en nuestras viviendas. Esto hace parte de la estrategia que tenemos de municipios libres de fauna silvestre en cautiverio.